Pero que no me encuentras, que no me encuentras, que no me encuentras, que no me encuentras No, que no me vas a encontrar nunca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no me ves? ¿Que no me ves? ¿Que no me ves? No, 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 no Me tienes que tocar antes, me tienes que tocar Me tienes que tocar Me voy a tocar No, no, no me vas a tocar No, no, no me vas a tocar, yo huyo, yo huyo ¡No, no, no! ¡Aléjate, aléjate! Me toqué así, pero ¿qué haces? Ah, te toca, tonto, te toca Ay, me toca, a ver Uno, dos, tres Cuatro ¡Y cinco! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Hola! ¡Que no puedo tocarte mientras estás, Belén! ¡Tá en vez de... ¡No, no puedo, sos trampa! ¡Mira, no puedo! ¡Estaba! ¡Ya te toqué! ¡Ahí está! ¡Pero que ya te toqué! ¿Qué haces? ¿Quién está ahí? Eh, parece que es Mike Espera, vamos a escuchar Ven, ven, ven Sí, sí, tenemos que hacerlo algún día Así que bueno Todo importa Igual, toma Oh, sí, sí, sí Un auto, toma Toma, toma Acá está en la cámara que te decía Ahí está ¡Hala! ¡Uh, tú lo me... ¡Esta es la cámara! Oh, bien, gracias por la cámara De verdad Qué interesante regalo No, tranquilo, tranquilo Oye ¡Hala raro! Raro, raro ¿Puedes llamar rápido a los bebés? Eh, sí, los voy a llamar Créeme que van a ser ilusionados con verte Como yo ¡Ah, vale! Sí, yo estoy muy feliz A ver, ¿me escuchas eso? ¡Eh, Simón! ¡Milo! ¡Milo! ¿Qué? ¡Llevamos! ¡Venga! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Llevamos, papi! ¡Ya, ya! ¡Hulo! ¡Ahí está Goda, niño! ¡Dámelo! ¡No! ¡No, Milo! ¡Minecraft, mire! ¡No, no, no, no! ¡Minecraft! ¡Minecraft! Sí, niños, es Minecraft ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Y a mi espalda! ¡Mino! ¡Minecraft! 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 ¡Salúdame en un video! ¡Salúdame en uno de tus videos! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Por supuesto que no! ¡Hola, se compró un martillo! ¡Milo! ¡Milo! ¡Milo, ven! ¡Milo, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven! ¡Hulo, papá! ¿Qué iban a hacer? No lo sé ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Ven, tú también vamos a dar! ¡Ah, ok! ¡Vengo, vengo! ¿Qué pasa? ¡Achá! ¡Ah! ¡Ah, me hice normal! ¡Uno! ¡Tengo! ¡Ay, me mataste de moscos! ¡Oye! ¡A mí también! ¿Qué pasa? ¡Es un favor muy grande! ¡Es un favor! ¡Muy gran! ¡Muy grande! ¡Es un favor! ¡Como mi canal! ¡Ok, sí! ¡Exactamente! ¡Escúchame! ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que tuvo un problemita ¿Qué problemita? El banco ¿Sabes lo que? El banco me quitó mis diamantes ¡No! ¡Qué tramposo! Yo los quiero recuperar ¿Me pueden ayudar a recuperar mis diamantes? ¡Quita el paso solo del banco! ¡Claro que sí, Minecraft! ¡Claro que te ayudaremos! ¡Y si me ayudas! ¡Y si me ayudas! ¡Lo saludaré a mi canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero pide permiso a tu papá! ¡Papé! ¡Vamos a ir al banco a ir por los diamantes que nos están pidiendo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ir al banco! ¿Van a ir? ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! Escúchame, señor! ¡Vamos a ir al banco! ¡Ok! ¡Vamos a ir al banco porque me olvidé de buscar unos papeles! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡Eso no dijo! ¡Digo que vamos a ir al... ¡Ni! 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 ¡Oh! ¡Me pego a micro! ¡Me pego a youtuber de... ¿Cuántos millones? ¡Ah! ¡Nueve millones! ¡Nueve millones! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué trameo ya! Bueno, niños, vayan. ¡No se me se han oculto tanto! ¡Ok! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos al barro! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ay! ¡Para! ¡Alfredo! ¿Cómo estás? ¡Alfredo! ¡Por favor! ¡Alfredo! ¡Disculpa! ¡Ay! ¿Por dónde? ¿Por dónde es el banco, Alfredo? ¡Puedo de ayuda! ¡Papá! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Gracias, Alfredo! ¡Ah! ¡Gracias, Alfredo! ¡De verdad! ¡Yo no quiero así, hijo! ¡Vamos! ¡Dápido! ¡Dápido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos al banco! ¡Vamos al banco! ¡Esto lo puedo creer! ¡Uy! ¡Caramba! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este es el banco! ¡Es el banco! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Venga, niños, pasen! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Shh! ¡Vale! ¡Dejen a los adultos hablar, ¿ok? ¿Está bien? ¡Vale! ¡Dejamos a los adultos hablar! ¡Sí, sí, sí! ¡No hagan ruido, ok! ¡No hacemos ruido! ¡No hacemos ruido! ¡Es muy masculino! ¡Es verdad! ¡Se ve muy masculino! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¡Buena ya! ¡Sí, a ti! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola, buenas tardes! ¿Señor? 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 ¿Qué? ¡Uno! ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? ¡Hablo muy chistoso! Soy yo, Mike. Y vine a buscar mi diamantito. ¿Y quién es tu? ¿Cuarenta mil dólares al mes? ¡No! ¡Uno, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escúcheme, señor! A ver, me voy a explicar. Ellos son unos bebés que conozco. ¡Sí! ¡Los mejores! Que son mis amiguitos. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Sí lo somos! ¡Chao! ¡Sí! ¿Y qué va ya? ¿No puedes fallar? ¡No! ¡No! ¡No, no, Mike! ¡No, Mike! ¡No! ¡No! ¡Me cayó! ¡Me cayó! ¡Me cayó! ¡Escúcheme! ¡Señor! ¡Le pido! ¡Le pido, por favor! ¡Incadecidamente! ¡Por favor! ¡Si me puedes dar mis diamantes! ¡Por favor! Mmm... No sé. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Señor! ¡Me puedes dar mis diamantes! Efectivamente 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 Ay Nació un diamante Ok, vale Niño, escuchenme Me hicieron muy bien Ay, ya lo sabemos Como los mejores ¿Qué pasa? Ahora vengo con Trolli Quédense ahí parados Ok, nos quedamos aquí Vale, sí Ay, me siento muy bien por ayudar a Minecraft Madre mía Creo que nos va a invitar un video por eso Sí Nos va a invitar un video Yo quiero un video ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Dónde? Afuera, afuera, afuera ¿Qué? Pero se fue Ayúdenme por favor Niño, espérate Veo doble, veo doble Cuatro Minecraft Veo No, no, no Escúchame por favor Escúchame por favor Ok, que se acaba de ir Minecraft ¿Quién eres tú? Minecraft Soy Minecraft Hola Escúchame, escúchame por favor Ya escuchamos, escuchamos ¿Qué pasa? Ese tipo que estaba vestido como yo Se llevó mi dinero ¿Espera qué? ¿Espera qué? Me llevó mi dinero Me llamantito No, 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 no No puede ser eso de verdad No puede ser eso para nada, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Demuestra que eres el verdadero Ese, demuéstralo por favor Demuéstralo Sí No Por favor, bebé Ven a atraparlo Eh... ¿Lo atrapamos? No, sí Está allá, miren, está ahí, está ahí ¡Ah! ¡Vamos a por ahí, vamos a por ahí! ¡Ven! 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 ¡Trapazo! ¡Trapazo! ¡Ven para acá! ¡Que vamos a atraparle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que no lo puedo atrapar! ¡Que no lo puedo atrapar! ¡Que no lo puedo atrapar! ¡Que va a caer en la trampa de la bruja! ¡Que va a ir a la casa de la bruja! ¡Que va a ir a la casa de la bruja! ¡Ven a la casa de la bruja! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la bruja! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Quita! ¡Que atrapaadooo! Ey, 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 ey! ¡Soy la bruja! ¡Que paaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Hala tiene una bruja! ¡Pien,را,III, ra,ing, ra,ing, ra,ing! ¡Oh, no! ¡Mira la amar! ¡Bruja! Señor, señor bruja Señor bruja Yo Mogherme por haber sido malo Es verdad Estás se sintiendo muy malo conmigo, niño que él es un traspaso de pasar por mike si no no perdí por favor hay caramba tienes que decirle lo voy a denunciar con la policía 3 el diamante mucha duela se la lleva muchas gracias tenemos diamante yo también quiero Vamos a devolverle los diamantes Verdad hay que devolverle los diamantes Pero lo haremos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!